Un día de esos locos vino el Sonic Team y dijo Y si hacemos un juego de carreras del Sonic Pum Sonic Drift Pum Sonic Drift 2 Capish Sonic R Y años más tarde Sonic All Star Racing Su secuela, el Transforms Y... Y ese nuevo que está por salir que todos querían Pero durante el Sonic R y los All Star Racing Hubieron más juegos Tres para ser específicos Y ahí estaban los Riders Que eran como... El primer juego está buenísimo Pero la historia es medio caca Básicamente es Hay un torneo Y hay que ganarlo Pero acá lo que importa es cómo se juega el jueguito Vas rápido, saltás hacia la acrobacia Y cagas a piña prácticamente todo Pero no es tan fácil Como todo juego de carreras El juego empieza con una cuenta regresiva Hasta que llega hasta cero Y hay que salir Pero En la mayoría de estos juegos Simplemente en esa cuenta regresiva No te podés mover En cambio acá hay que salir corriendo Por lo tanto hay que tomar carrera Y tratar de salir lo más rápido posible Apenas la cuenta llega a cero No es complicado Pero de vez en cuando Se te puede escapar algo Y tocas el rayo Y te morís Bueno chicos Hola Hoy les traigo un tutorial De cómo salir con el Sonic En esta pista Primero te haces para atrás Después vas corriendo con todo Hay un total de 16 personajes para usar Que se dividen en 3 categorías Los personajes tipo Speed Que tienen la habilidad de andar por raíles Los personajes de Team Fly Que si encuentran en una rampa Se pueden ir volando bien A la reconcha de sus madres Y los de tipo Power Que les chupan huevo y rompen todo Y a todos estos personajes Le podés cambiar las tablas Que va a cambiar sus estadísticas Y siguiendo con las tablas Estas necesitan un tipo de gasolina Pero no es gasolina Es aire Y lo obtenés haciendo acrobacias O usando el poder que tengas O la más fácil La estación de servicio Este sistema le da un poco de realismo Porque el aire se gasta muy fácil Y tenés que estar haciendo constantemente Acrobacias para mantenerlo Y a lo que me refería con realismo Es que si el aire se te gasta Tenés que ir a pata Exactamente como en la vida real Es una poronga Como había dicho antes Cada personaje tiene poderes que puede usar durante las pistas Pero las pistas están bien diseñadas Para que cada uno pueda lucirse en la carrera Hay un total de 14 pistas Que en realidad serían 7 Pero siempre van a tener la parte Con la historia de los Babylon Que sería como una pista más Siempre tratando de llevar la contraria A la estética original El original es de día El Babylon es de noche El original es de lava El Babylon es de hielo Lo mejor es que no son solo un recolor Sino que realmente cambian la pista Y las originales también se diferencian bien Ciudad Agua Lava Selva Arena Aire Y esta cosa Todos bien diferenciados Con algo muy especial Que es lo que me llega a lo siguiente La música boludo Queda perfecta Música para un nivel de una ciudad futurística Para uno de arena Para el de selva Pueden poner a un mapuche que cante Después está el tema vocal principal Pero la letra es un poco chota Y después tenés el temita de cuando ganás Que está re zarpado Sale boludo Sale sale Que lindo Primero Casi me pasan A ver ¿Qué? Después está su secuela Que también Está buenísima boludo La primera buena impresión Que te da Es que después de una buena escena En CG Literalmente empieza la carrera Después cuando lo vas jugando Te vas dando cuenta La diferencia que tiene Con el anterior La más notable En la primera impresión Me imagino que es el drift En el primero es un Y en el segundo es un Lord jaja Chistes de jojos Después también tiene otra manera De cómo usas los personajes Con qué tabla Y esas cosas Pero casi todo lo bueno Del primero También se mantiene Ahora Si se acuerdan Que al principio del video Dijen que eran tres juegos Teniendo dos Que hacen todo bien No la pueden cagar Simplemente tienen que mejorar Lo que ya tienen El tercero es para una nueva generación Apunta a mejores gráficos Y según la máquina Me imagino que a mejor jugabilidad No puede salir mal Un poco cool No puede salir mal No 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 All ¡Gracias!